Bueno, vamos a utilizar hoy dos cláusulas por en el xQuery, digamos anidadas una dentro de otra. Trabajamos con el fichero universidad.xml. Si vemos un poquito ese fichero, vamos a darnos cuenta que tiene una estructura en donde especial en el que el nodo raíz es universidad y dentro del nodo raíz hay empleados dentro de un departamento. Este departamento, luego otro departamento, otro departamento, hay tres departamentos y dentro hay varios empleados. Entonces se pueden añadir los diferentes por. Bueno, entonces, fijaros, primer bucle for, dice for dev in universidad departamentos, que estamos recuperando. Bueno, estamos recuperando dentro de la universidad los departamentos que hay. Como les había dicho uno, dos y tres. Es decir, tenemos en este bucle for tres vueltas de bucle en el que en cada una de ellas recuperamos un departamento. Justo a continuación, aunque podría haber aquí entre medias LED, las cláusulas LED, podría yo meter una variable aquí, la que yo quiera. Por ejemplo, me quedando dentro de los departamentos, pues con el teléfono. Bueno, pues dentro de cada departamento voy a volver a realizar otro bucle for. En este caso, el bucle for interno, fijaros que lo mezclo con el externo. Es decir, dentro de ese departamento y ese empleado voy a buscar los puestos que hay. Es decir, empleado, puesto. Ahí tenemos uno y ahí tenemos otro. Entonces, en este, con un distinct value, en este vuelta de bucle for, vamos a dar dos vueltas de bucle. En el primero de los bucles. Ojo, es decir, en este, para este primer nodo de departamento, vamos a dar dos vueltas de bucle. Una por cada uno de los puestos de trabajo que hay. Como hay dos trabajos distintos, la asociada y el profesor, daremos dos vueltas de bucle en este bucle interno. Y lo que hacemos es contar cuántos puestos hay dentro de ese departamento de la universidad. Count, depth, de ese departamento de la vuelta de bucle actual que estamos, en este caso el primero. Cuántos empleados tienen el puesto que he recuperado en la consulta interna. Luego lo muestran por pantalentes. En el departamento de informática vemos que hay, en el puesto asociado hay uno. En el departamento de informática hay un profesor. Pasamos a otro. Matemáticas, técnico, uno. Matemáticas, dos. O sea que en el departamento de matemáticas vemos que hay uno y dos profesores. Esta sería la segunda vuelta de bucle de este bucle for primero. El bucle for segundo de ese departamento estaríamos dando tres vueltas. Porque hay un técnico, profesor y tutor. Son tres puestos de trabajo distintos. Como es DistintValue solo coge tres distintos. Y contabiliza recorriendo cada uno de los empleados que hay en ese puesto. Cuántos hay en ese puesto. Bueno, vamos a hacer otra consulta en la que vamos a generar un HTML. Esto ya lo hemos hecho en alguna otra ocasión. Generar un HTML. HTML, body, tablet, cierro, tablet. Entonces en cada elemento estoy generando código HTML. Al final HTML es como esperar un HTML. Por ejemplo aquí volviera... Vamos a hacer una consulta. Vamos a hacer una consulta. Guardamos. Nuestra consulta. Guardamos. Y visualizamos. Tenemos una especie de tabla. Con todos los datos mostrados. Guardamos ahora. Vale. Primero. Fuera de lo que es la consulta XQuery. Va el HTML simple que tenemos. Y luego empiezan las llaves. Y entre llaves tenemos nuestra consulta for. Os la paso. En este caso estamos trabajando con dos chicheros de empleados y departamentos. Departamentos y empleados. Entonces cogemos todos los departamentos que tenemos. Los nuevos departamentos. Uno, dos, tres, cuatro departamentos. Por cada uno de ellos definimos una variable en la que recuperamos el número de departamento y recuperamos el nombre del departamento. Es decir, en cada vuelta, 10 y contabilidad. 20, investigación. Anidamos con el siguiente for. Para anidarlo. Como normal. Es. Enlazar con esta variable que estamos recuperando del primer buque for. Esta. Pero anidar con algo del primer buque for. Pues ahora que estamos haciendo. Estamos recuperando. De empleados. Este otro fichero. Todos los números de departamento. O sea, todos los empleados, perdón. Todos los empleados del número de departamento que estamos en la vuelta de bucle externo. Es decir, el 10. Estoy recuperando en el primer for todos los empleados del departamento 10. Y, bueno, estoy recuperando su apellido. Saco por pantalla. Fijaros, todo el bloque este es TR. En un return, meto un TR completo. El TR, ya sabéis, es una fila en HTML. Y luego, por cada empleado que haya. Metemos aquí. Bueno, perdón. Sí. Por cada empleado metemos una línea en el HTML. Por cada empleado una línea. Y lo que sacamos es el número de departamento. Y sacamos el apellido del empleado. Eso todo, bueno, entre las correspondientes TDs de abrir y TDs de cerrar. Que marca lo que es la columna de una tabla. Vale. Os dejo que la probéis. Y ahora continuamos. Vale. Ya tenemos generado, entonces, un HTML a partir de dos for. Primero han ido los departamentos de fuera. Y luego los empleados que están en otro HTML. Porque la primera de las consultas que vimos, cogía solamente de un único fichero. Pero, vamos, pueden evidentemente, como veis, meter de varios fichinos. En este caso, vamos a por los departamentos. Los empleados, el empleado que tiene el salario más caro de cada uno de esos departamentos. Cogemos toda esta reta de isla. Bueno, fijaros bien en esta consulta. Tenemos devro. Hacemos todos los departamentos. Uno, dos, tres, cuatro departamentos. Cuatro vueltas de bucle for. En cada una de esas vueltas de bucle for, metemos tres variables. Definimos tres variables. Una para recuperar simplemente el número de departamento. Estas son bastante opcionales. Tenemos que decir, sabéis que directamente en la return puedo recuperar el dollar debt, el Cepno. Sin necesidad de tener una variable. Pero bueno, lo metemos en variables. Nube de departamento y nombre de departamento. Y luego está esta subconsulta que sería el empleado más caro. Sacamos aquí, fijaros. Bueno, pues del departamento actual en el que estoy, no obedece, desde el nombre de departamento, cojo todos los salarios. El salario máximo. Aquel empleado cuyo salario máximo y número de departamento coincide con el de afuera. Todo una subconsulta. Un poco, esto se llama subconsulta densa. Está, tiene bastante miga. Porque ya digo, por un lado busca el máximo de los salarios. Se queda con los empleados con ese salario máximo. Y del empleado, el que sea del departamento en cuestión, que estamos analizando en el bucle externo. Y se queda al final con el apellido. Bueno, entonces return. Número de departamento, número de departamento y empleados. Fijaros, fijaros. Ahora el bucle for va dentro del return. ¿Por qué? Porque en este caso podría haber varios empleados con salario más caro. Varios empleados que cobran 100. Vamos a decir, tienes el valor máximo. Entonces podría haber varios. Como puede haber varios, vamos a recorrer todos ellos, pero dentro del return. Ya mostrando empleados aquí, cogiendo de esos empleados más caros, que podría haber varios, el apellido. Y lo muestras. Apellido y lo muestras. Separados por coma. ¿Vale? Pues fijaros aquí. En el departamento de investigación. Hay dos empleados que cobran el mismo salario y es el salario máximo de ese departamento de investigación. Y buscamos el departamento 20 de investigación. A ver. Y. Este es uno. Departamento 20. Cobra 3.000. Y luego está Fernández. Departamento 20 y cobra 3.000 también. Ahí lo tiene. ¿Vale? Vamos a analizar cómo serían los bucles for que hace con este resultado completo. Es decir, en DepRow se supone que ha cogido el 20. Aquí coge el número 20. Nombre del departamento investigación. Y dice aquí. Bueno. Máximo salario del departamento de investigación. Coge el empleado con ese máximo salario que sea la investigación. Y dame su apellido. ¿Hay dos? Bueno. Pues dólar emple caro. Tiene dos valores. Entonces. Primera vuelta. Vamos. El return. Saca esto por pantalla. Que es. De hasta aquí. Hasta ahí. Y en el bucle for que tenemos aquí metido. Coge el primero de los apellidos de estos dos que hay aquí. Gil. Muestra Gil. Y una coma. Hasta aquí. Segunda vuelta a bucle for. Fernández. Muestra Fernández y la segunda coma. Sale. Acaba empleados. Y res. Y ya muestra. Ha hecho ya todo este nodo. En ese return. ¿De acuerdo? Esta es bien bonita. Hay bastante miga ahí. Entonces. Bueno. Vamos a analizarla bien. Y continuamos. Consulta muy parecida a la anterior. Estaríamos hablando de. Mirar los empleados que tienen un salario superior a la media de los compañeros del departamento. Muy parecida a la anterior. Recorremos todos los departamentos. Departamentos. A ver. Me voy a ponerlo con el X en L. Departamentos. Bueno. Varias variables. En principio. Prácticamente. Anadópticas. Leado. Tenemos aquí. El departamento. Es decir. Me estoy quedando con. El. En row. Este nodo. Vale. Con los empleados. Estos son los empleados. Del departamento. Del bucle. Externo. Estamos en el departamento. 10. Vamos a poner. Departamento 10. Pues. Coges los empleados del departamento. Luego. Coges los devro. Depno. Del departamento 10. Los nombres. Los nombres. De los trabajadores. Nombres de los trabajadores. Fijaros que. Como. Depno. Es el mismo. Campo aquí. Que aquí. El distinct value. Nos viene bien para evitar duplicados. Y este tipo de cosas. Porque. Ya sabes que esta consulta. Barra barra. Depno. Saca tanto. Los. Números de departamento. Sino de departamentos. Como. Los números de departamentos. Que vamos a emplear. Bueno. Total. La media. Calculamos la media. Y ahora. De quien. De todo ese bloque. Una variable. Aquí. Fijaros. Aquí dijimos. Que nos habíamos quedado. Con todos los empleados. De ese departamento. Pues aquí recupero. La media. Del salario. De esos empleados. Con los que me he quedado. Y en concreto. Emplemedio. Cojo. Ya que he calculado esa media. Cojo. Aquellos empleados. Este bloque completo. Cuyo salario. Es mayor que la media. Total. Recupero. El nombre de departamento. Y recupero. Los empleados. Como hay varios. Siempre habrá varios. Que superen. La media. De los. De los salarios. Como va a partir. Pues puedo recorrer. Con un bucle for. Si. Si no tuviera este bucle for. Para ver varios nodos. No podría mostrarlo. Vale. Pues es por eso. Por lo que. Metemos aquí. Un bucle for. En el retorno. Por. Apellido sin empleado. Apellido. Recorpera los apellidos. Y los vas buscando. Y Bennett Hill Fernandez. Estos tres. Tienen un sueldo. Tienen un sueldo superior a la media. Esta nueva consulta que vamos a aprobar. Volvemos a recuperar el fichero de universidades. Tenemos. Ahí tengo la consulta. Vale. Tenemos. Los departamentos de la universidad. Este fichero. Dentro de la universidad. Había un departamento. Tres departamentos. Bueno. Recuperas. En un bucle interno. Los empleados. De ese departamento. Fijaros que esto es como concatenar. Universidad. Departamentos. Empleados. Y cojo los empleados de esa universidad. Recuperas el nombre del empleado. Recuperas su salario. Con la arroba salario. Ya sabéis. Es el atributo. Y devuelves. Si el salario. Es el máximo de los salarios. De los empleados de ese departamento. Muestras el nombre. Muestras el salario. Muestras el empleado. Y estamos haciendo un poco la misma consulta que antes. Pero con otro fichero. Donde teníamos empleados y departamentos. Ahora es. De el nodo de universidad. Está todo en el mismo fichero. Departamentos y empleados. Y estamos sacando de cada departamento. Quien tiene el salario mayor. Esta otra consulta. Es igual que la anterior. Lo que pasa es que cambiamos un poco el return. Simplemente para que veáis. Taxis. Y demás. Jugar un poco con. Con los datos. En el return. Cogemos. El salario máximo. Ah vale. Este es cuando. Este recorres todos los bucles. O sea. Todos los empleados del departamento. Y te quedas con aquel. Que tiene el salario máximo. Con el ir. Haces una consulta. Diciendo. Bueno. Pues ahora muéstrame solamente. Aquel que tiene el salario máximo. Y demás. Es exactamente la misma que antes. Pero. Cambiando un poco la forma. Y demás. En este caso. Con empleados y departamentos. Fijaros. Colocamos un nodo raíz. Voy a llamarlo. Resultado. Y decimos que. Recorra todos los oficios. Que hay en los empleados. Me recupere. Esto serían. Los empleados. De ese oficio. Salario máximo. De los empleados. De ese oficio. Nombre. Del trabajador. Con el salario máximo. De los empleados de ese oficio. Y luego ya solo es mostrarlo por pantalla. Resultado. Oficio. Oficio. Salario máximo. Ah, vale. Y otro for. ¿Por qué? Porque podría haber varios. Podría haber varios. Con ese salario máximo. Y probamos esta. Fili Fernández. En el oficio de analista. Cobra no. Con un único for. También lo podríamos hacer. Esta cosa. Está. Ya. Chao. Ya. Gracias por ver el video.